Muy bien, muchas gracias de nuevo y en minutos tendremos la apertura académica con la mesa de seguridad hídrica en tiempos de escasez. ¿Cómo avanzamos? ¿Con qué soluciones? Mesa que va a moderar el doctor Ricardo Valle. Para eso preparamos cuatro presentaciones, este es un grupo interdisciplinario de investigadores. Yo quiero invitar al doctor Ricardo Figueroa, el director del Departamento de Recursos de Sistemas Acuáticos de la Facultad de Ciencias Ambientales, investigador asociado del Centro FONDAR, que nos va a hablar sobre nuestra visión de la seguridad hídrica. Así que Ricardo, me invito. Yo voy a hablar sobre la seguridad hídrica, una visión desde la interdisciplina, a lo mejor desde nuestra interdisciplina, porque probablemente pueden haber otras visiones acá en la sala. Sin embargo, vamos a intentar abordar todos aquellos aspectos que nos explica la seguridad hídrica. Gracias. He querido partir con este ejemplo porque de alguna manera, cuando uno ve la historia, por ejemplo, del desarrollo de la energía eléctrica en el país, se encuentra con un ejemplo muy similar, desde que se descubre incluso la energía eléctrica, y aparece la normalidad de Edison, ¿cierto? Y eso es que pasó un buen poco de tiempo, entre 1880, se alumbró ahí, al año siguiente Londres, Estados Unidos, pero nosotros en la noche que estuvimos estaba volumbrando la plaza de armas de Chile. No estábamos tan alejados de lo que está pasando en el mundo, ¿ya? Inclusive, ya en la década de 1950, Chile ha hecho el proceso de industrialización, obviamente se entraba en lo que era la vaporización y el desarrollo del carbón, ¿ya? Pero siempre ahí sumándolo a lo que estaba pasando en el mundo. Tesla comienza a hablar sobre la importancia de la energía eléctrica, pero no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando la energía eléctrica se vuelve más importante para el desarrollo industrial a nivel mundial, ¿ya? Y si seguimos avanzando en el tiempo, fíjense ustedes que hacia poco antes del 2000, el mundo se volvió, lo podemos decir, electrodependiente. Ya no podemos vivir sin electricidad. La energía, la industria, las comunicaciones, en su hogar, ¿cierto? Todos los electrodomésticos dependemos de la electricidad. ¿Y por qué está nuestro? Porque la dependencia es absoluta. Lo que para los extranjeros a lo mejor no conocen mucho, pero nosotros vivimos a veces ciertas actividades sísmicas, suaves, así que no se asusten si pasa algo, por favor. Y nos quedamos 15 días, 20 días, un mes sin electricidad. Y sin agua. Pero lo peor es que no se pueden hacer llamadas telefónicas. Vienen ustedes como están los de los WhatsApp desesperados. Somos completamente dependientes. Bueno, en esa manera también, fíjense ustedes, salen los nuevos términos. Y esto recuerda el 2010 nada más, ¿eh? O sea, que no era ahí. Se empieza a hablar de seguridad energética. Es decir, cuando nos vemos que somos tan dependientes de algo, ahora tenemos que asegurarnos. Y hablamos de seguridad energética. ¿Ok? Y este discurso se demarca en la Nación Unida, quien habla de seguridad energética dentro del desarrollo sostenible. Es decir, los países ahora se tienen que hacer responsables de nuevas políticas porque la dependencia es tal que tiene que ser ajustado incluso a las políticas de gobierno. Fíjense ustedes que recién, aquí en el 2010, nace el Ministerio de Energía en Chile. Se separan desde el de minería. Como el hijo menor que tenía ahí, se separa recién en el 2010. ¿Ya? O sea, obviamente antes que eso había un mensaje detrás, ¿cierto? Por algo la energía estaba al lado de la minería. Menos mal que no está el agua, también bajo la minería. Bueno. En el 2012 se empezó a hablar de la estrategia de energía, ¿cierto? Que todavía está en el 2030, en teoría. Y en el 2015 se desarrolla la política. Voy a pasar una vez. Fíjense ustedes que en la política de energía, dice que hay tres pilares. Deficiencia energética, electricidad, competencia en mercados, inversión regional, etcétera. Esas son las pilares y estas son las palabras claves que comienza a hablar toda la sociedad. Cambio climático, problema de agua. ¿Se fijan? Empieza a cambiar el paradigma. No estamos hablando solamente de energía. Cambia el paradigma. Y es por eso que al año 2050 se desarrolla la política energética en Chile, que parte en el 2015, ¿cierto? Con especialistas de distintas áreas y se habla de la hoja de ruta al 2050. ¿Por qué? Pero ¿cuál es el problema con el que estamos aquí? El problema es que en este mapa, ¿cierto? Cuando se pronosticaba el agua para el año 2000, que ya pasó, Chile se veía así, azulito. No lo vamos a leer, pero azulito significa que tenemos agua. Los modelos, para el año 2025, lo dicen que Chile ya no es azulito, sino que... Ahora funciona. Ya no es azulito, sino que está un poquito café. Se está acabando el agua. Y para el 2050, dicen que Chile ahora es completamente rojo y no es que esté lleno de comunistas, es que se acabó el agua. ¿Ya? Entonces, el problema es cómo resolvemos eso. Y la verdad es que comenzamos esto y ahora aparece este término. ¿Qué es la seguridad ética? ¿Ya? Este monito lo puse aquí para enviar el mensaje, por si acaso el agua no se pierde. Es más que... Es un mensaje que estamos escuchando todos los días. El agua no se pierde en el mar. Entra así el grónico. ¿Ya? Y la pregunta es qué es seguridad ética. Pero la pregunta también es para quién. ¿Para el productor agrícola, por ejemplo? Para el empresario industrial, el generador de energía, para el ecologista, que quiere puro meter las patitas en el agua, ¿cierto? Para el ecólogo, como en el caso nuestro, que estudiamos los fenómenos que ocurren, la funcionalidad de los sistemas agrícolas, para los dueños de los derechos de la agua. En Chile, para el gobierno, para las naciones unidas. ¿Qué no quiere asegurarse de ir ahí? Y bueno, la verdad es que el problema de resolver en Chile es bastante sencillo, ¿no? Que el agua, lamentablemente, está en el sur, todavía. ¿Cierto? Y en el norte no hay mucha agua, pero sí hay una mayor demanda y tenemos que optimizar ese problema. ¿Ok? ¿Y en el día a día nos encontramos con este problema? Claro, vemos en Madrid, decimos que aquí hay mucha agua, pero cuando vemos las noticias, parece ser que en esa misma región, donde hay mucha agua, parece que no es tal. De hecho, ¿cierto? Cuántas noticias, 6.000 millones al año, a 8.000 millones de pesos subió el gasto de los camiones a Jive, 12.200 millones de dólares es más menos para los que no son chilenos, ¿cierto? Para alimentar la región del biopío, donde se supone que hay agua. Un poco extraño esto, ¿cierto? Pareciera ser que estamos con problemas y que la realidad es más real de lo que se cree. Muchas noticias, fíjense ustedes, esto la puse porque en esta zona que está acá, que es el gasto de los camiones a Jive, se ha gastado más dinero que en todas las otras, y es donde se pretende incluso sacar agua para llevar a otras regiones. Y es donde se ha gastado más dinero un camión a Jive. Hay una cosa extraña en eso, ¿ya? Siguen los problemas, incluso los largos, es decir, comunidades del sur de Jive, donde se supone que es lo de todo el año, están con problemas de sequía de camiones a Jive. Entonces, es un problema largo que estamos enfrentando en el día de hoy, pero cuando vemos el futuro, ¿cierto? Este es un mapa del Morcón Pante, como decía él, ¿cierto? Y nos dice que la población va a crecer, alrededor de 9 millones de personas en 2050, yo no creo que crezca tanto, pero va a crecer. ¿Claro? Y que, además, vamos a necesitar mucha alimentación, más calorías por personas, más aguas para generar más energía eléctrica, y además más aguas para poder alimentar esta población porque va a haber mayor urbanización. Porque me imagino, todos ustedes saben cuánto gastan de agua al día, ¿cierto? ¿Cuántas aguas gastan? ¿Saben? ¿Han sacado la cuenta? ¿Dos, tres litros? ¿Cinco? ¿Cuántos se toman al día? Porque yo gasto como mil, no sé ustedes. La verdad es que se gasta mucho. Bueno, entonces, ¿cierto? Hay una necesidad de incrementar esta productividad de agua, y es un problema que es bastante complejo. De hecho, la seguridad hídrica es tan complejo, o más compleja, en la necesidad de suplir todas las necesidades de la investigación del mundo. De hecho, esto es un mapa complejo que desarrollaron, está con un libro publicado muy bonito, que me gusta mucho, pero cuando uno empieza a mirar los flujos, en todas partes te la obra. Y eso es un mapa complejo de relaciones alimentarias. O sea, parece que hay algo que nos está diciendo, hay un mensaje. Es bastante complejo, ¿cierto? ¿Y qué es la seguridad hídrica? Bueno, la Nación Unida ya lo ha definido. La verdad que no solamente, sino que muchas organizaciones, no voy a poder hablar con eso, si les voy a decir que hay muchas, ¿ven? ¿Las leyes? ¿No? Yo tampoco, no se preocupen. Lo importante es que hay elementos que son comunes, sostenibilidad, satisfacción de necesidad humana, acceso y disponibilidad, el riesgo y la humanidad. Es decir, que el riesgo no significa solamente que no hay agua, sino también significa que van a haber eventos con mucha agua y nos van a ocasionar problemas. ¿Ya? Por lo tanto, la seguridad hídrica es que hay más de un foco. La definición que nosotros hemos adoptado en la Nación Unida nos dice que es la capacidad de la población, ¿quién es usted? Para salvar el acceso sostenible, cantidad, calidad, aceptable, vida en el Estado humano, para el desarrollo socioeconómico, para garantizar la protección política, contaminación, desastres, cosas, es muy larga, no moriría. ¿Qué es eso? ¿Qué apuntó? O sea, la seguridad hídrica es compleja. No es una definición tan simple. Tenemos muchos aspectos que tenemos que considerar. Por ejemplo, cuando hablamos de capacidad, ¿yo perdí por esto? Ahora sí. La capacidad de la población para salvar la verdad y el acceso sostenible implica, por ejemplo, contribuir por la formación de capacidades humanas en torno a los recursos hídricos mediante actividades de inmobiliación, transparencia en la sociedad, seminales, foros de agua, no hay nada. Es decir, sentémonos a conversar sobre los problemas del agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no toda la gente está capacitada o preparada para enfrentar estos problemas. Contribuir a la mejor estructura política normativa. Ya se han hecho aquí algunos aspectos, ¿cierto? donde Chile pareciera ser de que es un problema, es un ejemplo. La verdad que es cierto. El año 2007 tuve la oportunidad de estar en Bajeninge estudiando algo sobre gestión de los recursos hídricos y había un capítulo completo, un módulo que se llamaba lo que no se debe hacer en la gestión del agua, donde el modelo chileno era el ejemplo. Lo que no se debe hacer con el agua. De hecho, se llamaba Binochet Pelican Model. Era paro el nombre. Desarrollar propuestas como implementar el sentido para proteger el acceso y obtener la eficiencia del recurso agua. Por ejemplo, los mayores de la economía. A cantidades, dicen, adecuadas y calidad aceptables. ¿Qué es eso? Calidad aceptable. ¿Para qué? ¿Para arreglar? ¿Para arreglar? ¿Para la comunidad? Es complejo el tema. Por lo tanto, tenemos que desarrollar herramientas de monitoreo y moderación para el estudio de disponibilidad de calidad del agua, desarrollar herramientas de administración, determinar el efecto del cambio global sobre la disponibilidad, proponer tecnologías para la restauración de fuentes de agua hoy no utilizadas. Hay mucha agua que hoy día perdemos. De hecho, cuando uno analiza el tema de los transvases, todo el mundo le dice al señor, no hagas transvases, sino que deje de desperfarrar el agua y después conversamos de transvases. ¿Por qué es así? ¿Ya? Desarrollar propuestas para la protección de los ecosistemas, o zonas de interés, todo lo que son aspectos legales y géneros para poder desarrollar ese tipo de... Y, de hecho también de las calidades, está desarrollar herramientas de monitoreo que son principalmente normas de calidad. Fíjense ustedes que el río Vido Vido, que está aquí al lado, seguramente lo van a conocer, tiene una norma de calidad de agua que partió recién el año 2015. Es decir, tenemos una norma que lleva 3-4 años para proteger nuestro río, cuando en realidad ya estamos casi con un 40% menos de calidad. Entonces, la cosa está bastante compleja. ¿Ya? Para el sostenimiento, ¿qué significa para el sostenimiento? Significa desarrollar investigación sobre identificación y valorización de servicios ecosistémicos. O sea, ¿qué es lo que nos provee la sociedad? ¿Nos quedan dos o llevo dos minutos? Dos minutos. ¿Llevo dos minutos? No. ¿Te quedan dos minutitos? Ok. Garantizar la protección contra la contaminación trasnudida por el agua. Es decir, necesitamos protegernos recursos hídricos y, además, necesitamos protegernos de los desastres que están relacionados con el agua. Si nosotros son algunos ejemplos, y aquí quiero detener un poco porque muchos proyectos y otros siguen mirando ingenieramente, pero no miran funcionalmente los sistemas acuáticos. Y eso también es complejo y es una visión que hay que tenerla en cuenta cuando nos enfrentamos cosas como esta. Esto es el año 2006, ¿cierto? Esto quedó completamente debajo del agua y se hizo que en 2015 las poblaciones en el lugar que estuvo debajo del agua. Es decir, no aprendemos absolutamente nada de las catástrofes que pasan en el día a día aquí al lado. Por lo tanto, es muy importante. ¿Ya? Y, obviamente, conservar los ecosistemas raros. No me acuerdo de ahí un poquito porque ya me están apurando. Y se nos hace tanta exigencia que parece que no llegamos a ninguna parte y nos desesperamos. Porque, ¿cómo enfrentamos este problema, ¿cierto? Estamos ahí desesperados mirando cómo lo hacemos. ¿Ya? Y aparecen incluso empresarios, que es raro, que se pelean con otros proyectos de movilidad. Porque el mundo está loco. Empresarios piándose con empresarios. Eso no puede ser. Entonces, ¿no? Y aquí aparece otro concepto. Por ejemplo, un ingeniero calculando el caudal de un río, ¿cierto? ¿Cómo le pongo pared a este río para que se vaya rápido el agua? Y aparece el biólogo Bartón y dice, ¿y qué pasa si le ponemos arbolitos y plantitas en el río? ¿Cierto? Entonces, comienza la discusión. Y esa es la visión desde la interdisciplina que nosotros queremos plasmar. En realidad, hoy no estamos hablando de visiones distintas, estamos hablando de la integración. Concepto que incluso hoy existen profesionales dedicados a la ecohidráulica. Es decir, podemos llegar a soluciones en los distintos aspectos que nos ofrece la naturaleza. ¿Ok? ¿Podemos desarrollar? Bueno, el otro aspecto, el punto 7, que es un clima de paz y integridad política. Tenemos que desarrollar propuestas, ¿cierto? Para solucionar los conflictos, mediadores de los modelos de conflictos que en Chile no existen, mediadores de conflictos, tenemos que informar a las comunidades sobre lo que está pasando, ¿cierto? Y fíjense usted este modelo que hablamos al principio que es de bastante complejo y nos dice, tenemos que hacer un beneficio de la agricultura, nuevas fuentes de agua, disponibilidad de agua, tecnología para el tratamiento, agua para la naturaleza. Entonces, la verdad que seguridad ibérica es un conjunto de elementos que tenemos que hacer conversar de alguna manera. Esa es nuestra tarea como científicos, hacerlo, conversar, ¿cierto? sobre la base de la gobernabilidad o de la gobernanza. Bueno, entonces teníamos este problema y les voy a mostrar el mismo cuadro, pero ahora, fíjense ustedes, estamos hablando de otra cosa. En Chile, en 1819, se han visto las primeras medidas del regador y el primer control, digamos, del agua que usted podía usar. El año 51, el primer código de agua, no me voy a demorar, pasaron muchas cosas entre medio. El año 81 se modifica entre el código de agua y básicamente no ha cambiado desde entonces ser tu coro al no uso, que en el fondo era para evitar la especulación, pero lo que ha hecho es llevar a que se explote más el recurso hídrico. Entonces, el año 2012 al 2020 se desarrolla la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos que tenía como objetivo gestión eficiente, mejorar la institucionalidad, enfrentar la escasez en vida social, ciudadanía formada. Este terminaba en el 2020 o sea, el próximo año y yo preguntaría cuál de estos objetivos se ha cumplido. La verdad que no se ha cumplido ninguno. ¿Ok? ¿Y qué pasa? En 2010 y en 2019 aparece la mega sequía que nos hablaba el profesor Barra recién, ¿cierto? Con efecto, yo diría, mega catastrófico porque desarrolla mega conflicto. Todo el mundo se está rodeando con todo el mundo. Vamos a decir otra palabra de la cierta de la vocabularia. ¿Ya? Inclusive, el MON compra por primera vez derechos de agua a privados para cambiar la crisis en la crisis. El gobierno de Chile comprando agua a privados para poder repartirle a la gente que lo necesita. Eso, yo creo que ya es algo bastante extraño a nivel mundial. Y en 2019 comienza a hablarse ahora del Ministerio del Agua. Entonces, yo quiero mostrarles mega sequía a nivel nacional, ¿cierto? Hacia los mega conflictos entre 2010 y 2019 que es lo que ha ido apareciendo esto en las noticias. En 2019 comienza a hablarse del Ministerio del Agua. Pero, ¿cómo lo resolvemos esto? ¿Ya? El modelo yo creo que ya no se sustenta en disponibilidad, sino lo mismo que vimos en la primera experiencia para la energía en el mundo. cuando comenzamos con el problema de la dependencia, escasez dependencia, ahora ya no podemos seguir hablando, ¿cierto? O tenemos que hablar de seguridad hídrica, ya no podemos seguir hablando de derechos de agua, porque no se puede hablar, ¿cierto? de seguridad sobre algo que no es un bien no común. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Aunque así lo parezca. ¿Ok? Por lo tanto, la pregunta es ¿qué es lo que sigue? Yo creo que lo que sigue es la ruta 2050 hacia una gestión sustentable e inclusiva del agua así como se hizo para la energía en este país. Hay que desarrollar políticas estratégicas pero integradas e inclusivas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos para quienes que no son de Concepción o de Chile. Estamos muy contentos de que nos haya invitado a participar como CLIAM en esta primera sesión del Congreso Water Lab. Es muy importante la mirada y la conversación que puede tener la academia con los movimientos sociales. Pienso que no siempre dejamos espacio para esa conversación que a veces nos ocupamos mucho de publicar papers que son muy importantes también pero pienso que a veces no dedicamos tiempo para ver cómo el trabajo que hacemos puede o no impactar la comunidad. Y pienso que esta semana va a ser una bonita ocasión para venir esa conversación así que muy bienvenido y gracias por este espacio. Yo efectivamente soy un poco una profesional distinta dentro del CLIAM soy abogada trabajo en el clasero de la sociedad y me dedico a investigar en derechos fundamentales derechos humanos y entonces estudio he intentado estudiar el derecho humano al agua y les quiero decir que el derecho humano al agua en Chile tiene una consagración quizás en el derecho internacional pero está muy alejado de la realidad y eso es un poco lo que quiero demostrar. Pienso que a veces y con razón la ciudadanía se frustra porque las declaraciones o los documentos dicen cosas bonitas pero que no tienen ninguna realidad y eso es un poco lo que me gustaría demostrar y pienso que en este caso los movimientos sociales tienen mucho 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 yo decía que habría que agradecerles a los movimientos sociales que han visibilizado quizás las injusticias que hay en materia de derecho humano al agua en Chile. Esta es una presentación que realicé a comienzos de año a propósito del informe que salió sobre no dejar a nadie atrás la he modificado parcialmente para los que ya la vieron exactamente igual porque la semana pasada se presentó una reforma constitucional en esta materia y me aprecio que era importante relevarla y entonces voy a tomar también parte de lo que ya señaló Ricardo y no lo voy a volver a repetir pero esta es la definición que da Naciones Unidas sobre seguridad hídrica la seguridad hídrica en el fondo es un concepto para agua uno podría estar de acuerdo parcialmente no tendría por qué estar totalmente de acuerdo con todos sus aspectos pero lo que nos importa es que incorpora un aspecto del derecho humano al agua potable y al salimiento y también incorpora una variable ecosistémica y si ustedes se dan cuenta son una cuarta parte de cada uno de los aspectos o sea el aspecto del derecho humano al agua el aspecto ecosistémico el aspecto de los peligros que tienen que ver con el agua y el aspecto económico y de desarrollo es un cuarto o sea es equivalente por ejemplo al aspecto ecosistémico y fíjense ustedes que el modelo de aguas en Chile yo diría que está casi en un 100% enfocado en el aspecto económico y entonces dejamos fuera al menos dos o tres tres cuartas partes del concepto de seguridad y eso nos quiere recordar que el desafío de cara a la seguridad y hay mucho por hacer y por eso les agradecemos todos los comentarios o ideas que nos puedan dar o las experiencias que podamos aprender de otros lugares efectivamente las Naciones Unidas quitó una restrucción que declara el derecho humano al agua y quería comentarles que Chile la votó favorablemente uno podría decir ¿qué implica eso para Chile? a mí me da la impresión que eso significa una obligación al menos moral de cara a la comunidad internacional si Chile votó favorablemente la idea de un derecho humano al agua como un derecho al agua potable y al saneamiento como derecho humano esencial y contarles también que esta idea de disponer de agua suficiente salubre aceptable accesible y asequible para uso personal y doméstico debería tener unas implicancias prácticas yo solo traje algunas este es un protocolo facultativo del pacto de derechos económicos sociales y culturales no está ratificado por Chile pero tiene algunos elementos interesantes por ejemplo esta idea de establecer una escala de agua por persona por día y una cantidad mínima de agua en Chile no está asegurada la cantidad mínima de agua o sea a pesar de que existe un derecho humano al agua eso la verdad es una detracción porque los hechos no podríamos decir que la población chilena tiene asegurada una cantidad tampoco hemos debatido hasta la fecha cuál sería esa cantidad está también la idea y lo decía mi colega que está la idea de que el uso excesivo de más de 250 litros por persona por día debiera ser sancionado en realidad la única herramienta que hasta ahora tenemos en Chile es que se sanciona lo que denominamos del sobreconsumo pero no se asegura un consumo mínimo no es que todas las personas tengan de hecho una cantidad de litros de agua por día y también tenemos problemas con la calidad porque alguien podría decir que se envía agua con camiones al jive pero ahí también hay bastantes problemas en relación a cómo se reparte esa agua a cuál es la calidad de esa agua tenemos también esta idea de que debieran fortalecerse las comunidades locales yo tengo más adelante una transparencia sobre por ejemplo lo que vivimos hace muy pocos días atrás que fue la posibilidad de rematar a las aguas del río Keuco eso es un gran problema no sólo por la importancia que tiene el río Keuco para las comunidades mapuches que habitan el agua sino por lo que significa imagínense en Chile tenemos un sistema que si existen varias personas interesadas en los mismos derechos de aprovechamiento lo que hacemos es rematar las aguas al mejor postor o sea el agua se la lleva el que paga más por el agua y eso como modelo a mí me parece que es la negación de lo que estamos hablando si volvemos a la idea de que la seguridad es que involucra estos cuatro estos cuatro elementos la idea de la gestión comunitaria del recurso hídrico por ejemplo la mención explícita que hay actividades que debieran ser resechadas el water grabbing el fracking e incluso las represas sabemos por ejemplo que aquí hay ciertas contradicciones sabemos que Naciones Unidas todavía considera energía limpia las represas y entonces como como consiguiamos las normas internacionales que son un poquito contradictorias y el tema de la política de precios por ejemplo como aseguramos un mínimo vital en Chile no está asegurado el mínimo vital en cantidad de agua y podríamos preguntarnos si esto existe en alguna parte existen varios ejemplos yo solo traje uno el año 2017 me encantaría si hay algún condena que sea de Ecuador que me diga si esto en la realidad se está cumpliendo se estableció un mínimo vital de 200 litros por persona por día y se hizo una división para aseo para el ensañamiento el lavado de ropa la cocina respecto del cálculo entiendo que ya es vinculante pero sería muy interesante saber si de verdad se está aplicando y si significa que esos 200 litros por persona por día las personas no deben pagar porque supone que es el cumplimiento del derecho humano al lavado a mí me parece que esto es solo para introducir el tema porque yo creo que vamos a debatir toda la semana eso siempre mostramos esos mapas en que Chile aparece azul o progresivamente rojo y se dice que son los efectos de que vamos a tener menos disponibilidad de agua a mí me parece que el problema de fondo es este debate si es un problema de disponibilidad o de gobernanza a mí personalmente y en esto no represento a nadie solo a mí a mí me parece que el problema mayor en Chile es de gobernanza mucho más que de disponibilidad es el problema es el problema de cómo hemos administrado cómo hemos creado leyes para privatizar cómo el agua es un commodity cómo somos capaces de rematar a lo mejor postura y entonces como que le hemos vaciado de contenidos no extractivos eso es un poco quizás la consecuencia y entonces de estos datos que parecen tan digamos auspiciosos en el sentido de cuántas veces tenemos disponibilidad de metros públicos de agua por habitante y por año la verdad es que vamos a la realidad y en la realidad Chile tuvo uno de los mayores gastos asociados a desastres vinculados a el agua el desir hídrico fue lo que movilizó más fondos tenemos una afectación grave de sequía de desertificación suelo degradado 110 acuíferos del país con una demanda comprometida superior a su recarga o sea nos podríamos preguntar por qué en un escenario que a todos nos ha afectado a Chile nos ha afectado tan brutalmente entonces mi respuesta o mi investigación dice relación con la respuesta que damos desde la gobernanza del agua a mí me parece que el modelo nos ha llevado un poco a donde estamos y específicamente si vamos al derecho humano al agua se supone que Chile tiene un buen cumplimiento del estándar en la población rural cerca del 99% de la población tiene agua potable y el 95% al tratariado pero ojo que esa disponibilidad está asociada al pago de esa agua y ustedes me preguntarán qué ocurre con aquellos que no pueden pagar el agua aquellos que no pueden pagar el agua se les corta el agua y ustedes me dicen y si no paga por un tiempo superior a varios meses se les saca la matriz de agua potable o sea en el fondo no hay ninguna posibilidad de que alguien reciba agua por los servicios de la sanitaria en la medida que no tengan los recursos económicos para pagar hemos creado en algunos casos subsidios que son cantidades de dinero entregados generalmente por las municipalidades para paliar pero se dice que lo que cubre ese subsidio es muy poquito no cubre realmente por ni siquiera el mínimo vital y ahí también tenemos una cimetría ahora destaco la palabra urbana porque sabemos que en el caso rural el problema es bastante más grave porque la ruralidad no es atractiva para los modelos de mercado entonces las personas en la ruralidad no tienen acceso ni a agua potable ni a alcantarillado el porcentaje de digamos que se logra es bastante menor ¿sí? luego quería ir al dato que quizás yo no sé si a mí me parece interesante en nuestra constitución el 19 numeral 24 que es el que generalmente van a escuchar señala que sobre las aguas y sobre los derechos que se constituyen sobre las aguas hay una especie de propiedad o sea la propia constitución que es la constitución de la dictadura reconoce sobre la propiedad sobre el agua una especie de propiedad esto es importante porque significa que la lógica bajo la cual se actúa es la de la propiedad y es la de la propiedad individual privada y entonces aquí hay una especie de contradicción porque yo pienso que nadie de los que estamos en esta sala vea el agua como un commodity o como un bien apropiable y uno podría decir si no hay suficiente agua y varios queremos ¿qué hacemos con ella? ¿va a ser la propiedad el derecho que imprimiremos? yo pienso que no yo pienso que nosotros hablaríamos antes de vida de derecho a la vida hablaríamos de ecosistema de un derecho ecosistémico hablaríamos de salud pero no creo que habláramos de propiedad me parece que no sería de los primeros derechos a invocar bueno yo he estado en escenarios distintos a estos donde el no hablar de propiedad ha sido un escándalo con todo respeto mejor me voy a decir ¿quiénes son? hay alguien en que cuando no he hablado de propiedad por ejemplo ante la asociación de canalistas ha sido un escándalo ellos creen que son los dueños del agua y que el derecho que se debe imprimir la propiedad y lamentablemente nuestra constitución en parte le da un argumento jurídico que sobre el agua existe una especie de propiedad a mí me parece que no hemos hecho suficiente uso de este otro artículo también de la constitución cuando habla que se puede limitar el dominio de los bienes que son comunes a todos los hombres a mí me parece que ahí hay un trabajo por hacer en el agua con un bien común yo creo que eso está recién partiendo fruto de todas las crisis actuales que está pasando pierde esta idea ¿sí? hay un gran hay todo un debate sobre cuál es el dominio público sobre las aguas hay algunas leyes que sí lo han declarado y quería darles quizás un poquito de esperanza esta reforma constitucional se presentó la semana pasada el 2 de octubre ustedes me van a decir en realidad que se presente el proyecto no significa que vaya a ser aprobado pero es una señal y una señal que tiene tres tres solo es muy breve el proyecto primero se incorpora un nuevo artículo en el catálogo de derechos fundamentales y fíjense ustedes que toma la definición de seguridad hídrica eventualmente habla de disponer de agua suficiente saludable aceptable físicamente accesible y accesible para uso personal y doméstico es la definición de derecho humano al agua y luego se señala y aquí está también el derecho humano que el Estado va a tener que proveer es una obligación del Estado proveer los servicios básicos necesarios para garantizar este derecho y el acceso al agua potable y el saneamiento si lo asume de esa manera se rompería el modelo de mercado porque sería una obligación del Estado sería una prestación dentro de los denominados derechos sociales luego habla que el agua incluida las aguas desaladas eso es muy importante si voy terminando y los glaciares son bienes nacionales de uso público que incorporen a las aguas desaladas es muy importante porque hoy día en Chile hay un gran debate sobre qué es el agua desalada algunos dicen que el agua desalada es un producto nuevo que puede venderse como se vende el agua continental en el mercado y ese es un gran problema en Chile y finalmente se habla del manejo integrado de huelgas y de los acuíferos para realizar su uso y acceso en forma participativa establece también las prioridades en el uso de las aguas que va a dar mi colega a continuación y habla del consumo humano y de la sustentabilidad si ustedes se dan cuenta sería un gran cambio en el modelo a mí me parece que tiene un camino difícil esta reforma pero es un logro lo otro es que se dirimina el inciso final del artículo 19 número 24 en el que les acabo de leer de la propiedad sobre el agua se elimina y el último cambio es que se incorpora a la acción de protección o sea se podrían interponer acciones constitucionales para el refuerzo del derecho humano al agua esto cambiaría mucho en el mundo de las leyes yo no sé si estamos a tiempo de que se cambien las leyes cambien también la realidad dicen por ejemplo que solo está disponible el 10% de los derechos de agua en todo el país el código de agua bueno para el tiempo de hablar de eso tiene bastantes problemas en relación a este modelo de derecho humano y pensé solo terminar con esto y preguntarles que significa que se remate el agua del río Keuco estuvimos el fin de semana con la profesora Abby y una de nuestras estudiantes de doctorado que es Camila Bañales haciendo un terreno en el río Keuco y en realidad es impresionante la relevancia que tiene el río para las comunidades mapuches que viven alrededor es un río precioso lo recorrimos entero decía que era un río bueno hablaba un montón de cosas que son de mi especialidad que era patagónico que tenía la correntía que cambiaba que el tránsito sobre los bosones pero era vida tenía muchos peces al parecer tenían maneras de alimentarse había unos musos ancestrales y a mí me parece que nuestro poder permita legítimamente rematar las aguas de este río o mejor todo es como la la conclusión perfecta del grave problema que tenemos así que me parece que eso es muchas gracias buenas tardes en primer lugar me gustaría señalar que la presentación que voy a hacer es producto de mi tesis de pregrado del año 2014 hasta ahora y la profesora guía de esta tesis que ha abogado los cursos prioritarios de la edad la profesora Verónica delgado investigadora asociada del centro guía agradezco el financiamiento de esta tesis aquí está nuestra actual directora así que muchas gracias actualmente sigo vinculada al centro porque soy ayudante de investigación y bueno lo otro que me gustaría señalar para centrar un poco la 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 exposición es que me voy a centrar en tres puntos el primero de ellos es hacer una revisión breve de los tres códigos de aguas que hemos tenido en Chile obviamente centrándome en los usos prioritarios si hemos pedido o no el segundo punto central es mostrarles como en el derecho comparado es decir como en otras legislaciones regulan o no los usos prioritarios y finalmente quiero presentarles los proyectos de ley que en Chile se están tramitando especialmente uno que ha tenido mayores avances respecto de los usos prioritarios y respecto de este proyecto de ley solo me voy a centrar en lo aprobado por la Cámara de Diputados y lo que se aprobó en el Senado en la Comisión Especial de Recursos Hídricos y en general por la Comisión de Agricultura no me voy a hacer referencia a las significaciones que ha tenido este proyecto de ley porque son tres una en 2014 una en enero de este año y otra en julio de este año pero me estoy sentando solamente en lo aprobado y especialmente en dos artículos que son lo central de los usos prioritarios y hay otros artículos de este proyecto que son facultades de la Autoridad de la DGA o del Presidente de la República que tienen que tener en consideración los usos prioritarios pero no me voy a abocar ahí porque si no me estoy en 15 minutos bueno esta es una dama resumen de los tres códigos de aguas que hemos tenido en el primero del año 51 y había un listado de usos prioritarios en el año 69 después de la reforma agraria se dicta otro código de aguas que también tenía una norma de uso prioritario y como ya lo anticipó la profesora Maya nosotros en nuestro código actual del año 81 no hay usos prioritarios y que rige el remate al mejor postor cuando se presentan dos o más solicitudes y no hay agua suficiente y no importa para qué se solicite el agua si alguien lo quiere para abastecimiento de la población o para la minería el que tiene más dinero se obtiene al derecho este es el artículo del año 51 en el primer lugar se otorga para bebidas y servicios de agua potable de las poblaciones uso doméstico en el segundo lugar el tercer lugar por ejemplo cabe destacar el argumento de ferrocarriles y el aborazón de salitre atienda a la época etc. y se reformó y creó tres numerales pero igual siempre primero abogotaban a las poblaciones me encantaría que aquí hubiera otra lámina pero como el código de aguas vigente no tiene sus prioritarios entonces en mi tesis de pregrado yo me centré en dos preguntas la primera si es necesario que nuestro código vuelva a tener esos prioritarios y si esa respuesta era afirmativa cuál debe ser ese orden entonces pensé por qué era necesario priorizar en el agua y encontré la respuesta en las características que tiene el agua por ejemplo el curso ilimitado insustituible es un componente de los ecosistemas de acuerdo nuestra legislación es un bien nacional de uso público es un recurso con múltiples usos y funciones y también está aquí el principio de la no regresión que es un principio de derecho ambiental moderno donde tenemos reconocimiento legislativo pero sí aplicación circunstancial con el tribunal ambiental y este principio prohíbe el retroceso en materia ambiental es decir siempre tenemos que avanzar hacia estándares mayores de protección y no retroceder en nuestro caso podríamos afirmar que si teníamos dos códigos con usos prioritarios y el tercero no lo tiene hubo que retroceder su planamento entonces me centré en los usos prioritarios de países en América del sur como ven esas son las reformas legales de los últimos años Uruguay su constitución Paraguay etc Bolivia Rehub Brasil Brasil y otra pregunta que me dice fue ¿qué países donde de Cal Sur han reconocido el derecho al agua como un derecho humano? estamos siempre en primer lugar Uruguay Ecuador y Bolivia porque está en su constitución y Paraguay Perú Argentina en leyes pero cuando está en la constitución todo el ordenamiento jurídico tiene que condecirse con la constitución ahora ¿cuáles son las fórmulas de reconocimiento de este derecho al agua? por ejemplo Uruguay el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales Ecuador dice el derecho humano al agua es un delictal e irrelucional es decir no son las formas ahora eso era el derecho humano al agua ¿qué pasa con los otros usos? Uruguay y Ecuador regulan los usos prioritarios en sus constituciones por ejemplo Uruguay dice que el establecimiento de las prioridades para el agua es por regiones cuentas o partes de ellas siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones Ecuador la planificación y gestión el orden es con su mano riego que garantice la soberanía alimentaria el caudal ecológico y actividades preciosas eso está lo hemos dicho pero tenemos países que establecieron esos prioritarios en sus leyes Colombia Brasil Paraguay Perú Uruguay la gente y esta es una hermosa tabla resumen de esos artículos que no se los voy a leer pero eso resume países vecinos que establecen usos prioritarios en sus leyes de agua o código como los que no tengo ahora el último punto de mi presentación es mencionarles cuáles son los proyectos de ley que están en terminación tenemos dos proyectos impulsos prioritarios el primero se presentó en el año 2011 y el segundo en el año 2013 el que está en movimiento legislativo es el del año 2011 y como ya lo dije ha tenido tres indicaciones sustitutivas es decir el poder ejecutivo ha presentado observaciones a este proyecto en el año 2014 en enero y en julio el proyecto original reconocía las funciones del agua por ejemplo como funciones ambientales de subsistencia étnicas productivas etc etc pero no establece en un artículo de prioridades solamente reconocen funciones ahora en el actual proyecto es el artículo 5 el artículo 5 bis a mi juicio son las normas centrales de usos prioritarios y luego hay otras normas de este proyecto que son normas cuya aplicación debe tener en consideración los usos prioritarios o las funciones y no me voy a abocar a ella pero simplemente después un resumen de lo aprobado respecto de eso y este es el artículo 5 solo lo puse como de manera certificativa lo que dice el artículo 5 bis reconoce la función del agua y de subsistencia que garantiza el consumo humano de agua la disertación ecosistémica y las productivas y este artículo es también que siempre prevalece el consumo humano de agua para otorgar y limitar el ejercicio de derechos pero no prioriza dentro de las funciones productivas es decir no está uso minero primero uso energético después etcétera esto es lo aprobado por la Cámara de Diputados esto es por la Comisión de Recursos Hídricos y por la Comisión de Agricultura del Senado lo que llevamos a prueba es que los derechos de agua se constituyen en función del interés público el otorgamiento y la alimentación de los derechos de agua será siempre prevalecerá el uso para el consumo humano que entendemos por interés público todo lo que se haga para recordar el consumo humano y serenidad la preservación ecosistémica la disponibilidad de las aguas la sustentabilidad y los usos productivos se reconoce que el acceso al agua con el diseñamiento es un derecho humano quizás aquí van a conversar los dos proyectos agua cumple diversas funciones ya lo dije los derechos para el consumo humano y diseñamiento no pueden utilizarse para otro fin porque en el actual código yo pido agua si no tengo que decir para qué lo voy a usar y luego la vendo a otro y el otro lo puedo usar para minería y yo la pedí para abastecimiento o para riego y el otro le cambia el uso acá si exorcite para consumo humano no lo puedo cambiar para lo que tiene y el penúltimo punto son aquellas normas que se refieren a las facultades de la autoridad que deben tener en consideración los usos prioritarios porque será prioridad el consumo humano y el saneamiento para disponer la reducción temporal la redistribución de agua denegar total o personalmente derechos de agua la observa de agua se establece una norma para los comités de agua potable rural para que puedan cavar el suelo propio y extraer agua de consumo humano y se puede también facultar para constituir derechos de agua aun cuando no exista disponibilidad para consumo humano y quizás esta es una norma en esta hora como tenemos remate público el proyecto dice que el remate público no aplica para solicitudes para la función de subsistencia y aquí dice que si dos personas o solicitantes quieren agua para la función de subsistencia quien lo tiene porque sería estamos pidiendo para la misma función no sé cómo se va a interpretar esto por la DGA o por la autoridad incorrespondiente pero dice que se tendrá en consideración la relación entre el caudal solicitado y el uso equivalente respecto de una misma persona mi tesis propone una modificación legal en primer lugar eliminar el remate a mejor postor y el orden de prelación a mi juicio debería ser primero el consumo humano y el uso ambiental el uso ambiental etcétera y al final sí distinguir en usos productivos porque el proyecto de ley no avanza en eso es importante en poder definir los usos productivos mis conclusiones la naturaleza jurídica de las aguas con bien nacional de uso público obliga al estado a conservarlo a preservarlo y a protegerlo y tener un orden de prelación ayuda en la gestión eficiente y eficaz del agua y es un mecanismo para evitar conflictos entre los distintos usuarios del agua y respecto del derecho comparado la conclusión es que en las últimas décadas países vecinos han tenido avances y han reconocido el derecho humano al agua como un derecho fundamental y fijan normas como una de prelación de los otros y en relación a este orden yo saqué las siguientes conclusiones el consumo humano de agua siempre es prioritario en las otras legislaciones el uso ambiental no se reconoce en todas las legislaciones pero si está la tendencia de reconocer que los estados tienen la obligación de mantener los nuevos sistemas y respecto al uso productivo las otras legislaciones establecen el siguiente orden primero uso energético luego uso industrial y finalmente el uso minero respecto al proyecto de ley el proyecto original solo reconocía funciones pero no establecía un orden con la indicación del año 2014 se menciona que va a prevalecer el consumo humano para otorgar los derechos y para limitarlo continuará de repente priorizar dentro de las funciones productivas y importante que se elimina el remate público pero como ya lo dije sería interesante ver cómo va a pasar en la práctica si dos personas solicitan para consumo humano cómo se aplicaría este criterio de caudal solicitado y uso equivalente respecto a una misma persona muchas gracias bueno yo les voy a presentar una experiencia sobre una nueva regla de operación cómo definimos una nueva regla de operación o de gestión de agua desde un lago lo cual surgió a raíz de una serie de conflictos que hubo entre los diferentes usuarios bueno ya saben que ya han escuchado que en Chile se distribuye se utiliza el agua se asigna en función de se gestiona en función de los derechos de agua y en este caso existe una serie de derechos de agua desde el lago Laja un lago que está acá en la región del Bío Bío en la cordillera el cual tenía mucha mucha agua y con el tiempo la fueron consumiendo con la cejilla con la tendencia de cambio climático etcétera empezó a a disminuir esa cantidad de agua disponible y empezaron a aparecer los conflictos y ahí aparecimos nosotros como técnicos y entre comillas como psicólogos de las organizaciones de usuarios del agua para ver cómo podíamos hacer una gestión en donde todos quedaran todos pudieran aceptar esta nueva regla de operación esta nueva forma distribuida contentos me iban a quedar porque una de las posas que tenían que asumir las organizaciones usuales era que iban a tener menos agua que existía menos agua por lo tanto iban a tener menos agua bueno se me olvidó que soy mi nombre Enrique Muñoz y yo soy profesor del departamento de Ingeniería Civil de una universidad que está aquí al lado que se llama Universidad Católica de la Santísima Concepción y soy investigador principal de un centro de investigación que se llama Centro de Investigación en el Biodiversidad y Ambientes Sustentables en Cielos y este trabajo lo hicimos con José Luis Luis que es profesor de la Universidad de Concepción y pertenece al centro criado bueno un poco para que conozcan la cuenca del lago Laja aquí está Concepción y esto está directo hacia el este en el límite con Argentina en San Línea María y aquí está la cordillera de Los Andes y aquí está el lago Laja no sé si se alcanza a notar y estos son los datos antes de empezar con la presentación un poco de qué es lo que ha pasado con esa nueva regla de operación esta historia si se fijan al 30 de noviembre de cada año se hace una una distribución de agua y en los años anteriores estaban con 990 o con 1100 millones de metros públicos para que tengan una idea el lago tiene 5600 millones de metros públicos de capacidad esto era el escenario de los años anteriores de esto tiene que quedar agua disponible el lago y una parte de esa agua se tenía que distribuir y ahí entra la distribución entre el uso para electricidad para riesgo de uno para riesgo de otro para riesgo de otro o para turismo incluso y aquí están los conflictos y la poca disponibilidad de agua bueno se firmó este convenio en el año 2018 en enero y en noviembre del 2018 con la nueva regla de operación la cual ya restringía entre los usos el volumen de agua empezó a aumentar esto es en noviembre del año pasado y si se fijan en octubre de este año ya estamos en una situación mejor que en octubre del año pasado falta todavía los deshielos por lo tanto deberían estar en la mejor condición bueno esta es la cuenca del río Laja aquí está el lago dibujado y acá hay un río que se llama Río Polcura y desde el lago a través de filtraciones nace el río Laja y todos estos triángulos rojos muestran una serie de centrales hidroeléctricas que hay dentro de la cuenca y los triángulos amarillos muestran los canales de riego y lo verde muestra los saltos del Laja que es una zona turística que también requiere agua y especialmente en verano en verano acá están tomando el agua para poder llevarla para otras zonas para riego para la agricultura principalmente y acá en verano cuando hay más turismo en esta zona a veces queda prácticamente seco este salto lo que genera conflicto con los turistas o sea a la larga tenemos conflicto entre estos usuarios por la disponibilidad de agua desde el lago entre la hidroeléctrica especialmente esta que se llama la central del toro que también usa agua en el lago a través de un túnel que está acá y con la actividad que les decía de turismo este es un dibujo solamente para mostrar lo complejo que es el sistema con una serie de captaciones de horas de toma de central hidroeléctrica etcétera está súper intervenida también como podrán ver ahora le termina bueno y acá está una gráfica de cómo estaba el lago antes en su situación natural esta es la cuota 1365 más o menos y este es el nivel que ha estado en los últimos años en la cuota 1310 1320 son 50 metros de desnivel son 50 metros de agua que ha desaparecido por una superficie que es del orden de 600 kilómetros cuadrados o 400 kilómetros cuadrados súper súper es una cantidad enorme de agua bueno antes había agua había una cuenta corriente bien ajustada y esa cuenta corriente empezó a bajar empezó a bajar no hay agua suficiente estamos acostumbrados a tener el agua que necesitamos pero ya no existe el agua empiezan a aparecer estos conflictos como les decía entre los diferentes usuarios estamos en la foto del lago en donde hay una regla para medir el nivel del lago y el nivel del lago en la situación actual está muy muy lejos no sé si a Nigan si alguien conoce el lago pero cuando uno llega hay un muro ese muro se construyó para sujetar el lago en caso de que crecía antes crecía el lago y desbordaba por la tresta y nunca se colocó por el agua del lago después de que se construyó estas son otras fotos de lo mismo estas son algunas fotos bien dramáticas del salto en laca y aquí hay noticias más que nada para mostrarles la historia que por mucho tiempo han habido una serie de conflictos entre los diferentes usos y usuarios del agua esto es lo que les decía para que tengan una idea de cuánto este es el edificio principal de la universidad de la universidad donde trabajo yo que tiene siete pisos estos 55 metros equivalen a dos veces ese edificio esta es una foto del salto en laca esas son fotos de mejores condiciones una foto histórica con alta más agua del salto en laca bueno y uno de los primeros pasos dentro de este proceso fue convencer a los usuarios del agua de que la situación había cambiado de que ya hay menos precipitación hay una tendencia de cambio climático por lo tanto hay que adaptarse a un escenario en donde van a tener menos agua todos los usuarios no solamente el usuario o el canalista A el canalista B o la hidroeléctrica sino que todos van a tener que acostumbrarse a un escenario con menos agua este es un dibujo que muestra la tendencia de cambio climático en Chile centro sur que muestra que la precipitación o la disponibilidad de agua está disminuyendo y muestra la señal de variabilidad climática que está acabando y eso lo que está relacionado con la recente mega sequía del equilibrado o sea estamos en un escenario donde están disminuyendo las precipitaciones está disminuyendo el agua pero aparte estamos en un escenario de variabilidad climática que nos tira más para abajo la disponibilidad bueno dentro del proceso de asistencia a estos usuarios nosotros hicimos un modelo matemático que lo calibramos y lo validamos que era bien complejo y llegamos a las siguientes conclusiones esto es si simulamos el sistema laja la cuesta del río laja en régimen natural sin las intervenciones que le mostraba y con cambio climático vemos no sé si se alcanza a ver una línea negra y una pendiente negativa están disminuyendo los caudales es súper simple en las precipitaciones que está acá están disminuyendo están disminuyendo del orden 2,5 2,6 milímetros por año en promedio al disminuir la precipitación disminuyen los caudales bueno si vemos el escenario actual el escenario alterado por la señal de cambio climático vemos que en algunas zonas de la cuesta del río laja están disminuyendo pero si vemos lo del lago laja hay una tendencia a aumentar los caudales que han salido desde el lago y que es lo que nos dice esto que hemos estado usando el agua del lago para río o para hidroelectricidad hemos estado consumiendo esta cuenta esta cuenta que les decía sobre explotamos el lago y después hicimos una serie de simulaciones primero para entender qué es lo que pasaría en el escenario hipotético qué es lo que pasaría considerando la variabilidad climática que es principalmente asociada al fenómeno del niño y la incertidumbre asociada a la variabilidad climática y dijimos qué es lo que pasa si cerramos la central hidroeléctrica al toro uno de los principales problemas es que la diferencia que había acá era la diferencia de temporalidad de uso se usaba el agua para electricidad limpiarlo que genera más rentabilidad para una empresa y el agua de río con verano con una cosa obvia que necesitan las plantas bueno si cerrábamos la central al toro el lago se recuperaba entre 8 a 12 años era posible recuperar el nivel del lago a los niveles que les mencionaban antes de 5.000 millones de metros cúbicos ahora si abríamos el toro si considerábamos el escenario actual de la central del toro operando pero solamente entregábamos los derechos de agua limitando esa asignación a la cantidad de agua neta que había caído en el año hidrológico anterior cuánta agua cayó el año pasado bueno esa agua cayó esa agua distribuida y llegamos a esto si debía tardar un poco más en recuperarse el agua se recuperaba o sea aquí lo que queríamos sacar el limpio de esta simulación es que en vez de estar asignando agua en base a predicciones como se había hecho en el pasado si nos basábamos en el agua disponible íbamos a tener una restricción natural que no iba a decir cuánta agua podríamos estar asignando qué pasa si quitábamos esta restricción el modelo se caía o sea era súper importante tener esa condición de asignar el agua utilizar el agua real que había precipitado y no agua potencial que podríamos tener bueno después de varios escenarios que se les presentaron a las organizaciones de usuarios a la dirección general de agua a las autoridades y a la empresa hidroeléctrica que también participó en esta mesa técnica lo que se buscó era aumentar la seguridad para arriba todos querían los recantes mayor seguridad para saber cómo poder planificarse una restricción importante es que antes se asignaba agua en base a derecho y proporcionalmente estaban acostumbrados a tener el agua que ellos decían necesitar era muy poco adaptable la forma de asignar agua una de las mayores limitaciones contra el cambio climático como lo dijo Amaya era la gobernanza no solo en Chile es un problema mundial la capacidad que tenemos para adaptar nuestras leyes al cambio climático es más lenta que los fenómenos que estamos percibiendo hoy día entonces teníamos que aumentar la adaptabilidad para poder reducir la vulnerabilidad de la asignación de agua del uso de agua de la disponibilidad de agua teníamos que mostrarles que el agua disponible hoy día era mucho menor que la que había 60 años atrás o 70 años atrás y eso era algo que teníamos que aceptar y que teníamos que saber que iban a funcionar con menos agua que con la que había funcionado antes y eso era para todos los participantes bueno era necesario mejorar la administración que hubiera comunicación entre los usuarios mejorar la resiliencia y con ello producir los conflictos y también algo de buena voluntad ¿por qué? porque en el caso del turismo del salto de laja el salto de laja es un salto natural no necesita derechos de agua para que haya un salto de laja pero el problema es que en verano gran cantidad del agua se le están llevando los canales de riego y por lo tanto no hay agua en los salto de laja es parte de esta buena voluntad en este nuevo convenio en esta nueva forma de operar puede decir nosotros los canalistas en este caso le dijeron vamos a dejar en enero diciembre enero y febrero o enero y febrero tanto metros cúbicos por segundo del agua que les correspondía a ellos para que se mantenga el turismo para que se mantenga el salto del agua y la regla de operacional que se llevó con una regla de este tipo en donde se acordó que a finales de noviembre se iba a asignar el agua de acuerdo a ciertos porcentajes que aparecen aquí y aquí en la parte más baja del lago se entregaba la mayor cantidad de agua para el riego y con eso se le daba la seguridad que ellos necesitaban y se reducía la parte importante de los conflictos que había tanto entre recantes como entre recantes y la hidroeléctrica o la autoridad y después más arriba había un volumen mayor para energía y también se dejaban ciertos volúmenes para el lago acá 50% 55% aquí la mitad de este volumen y así con ello se buscaba tanto mantener en cierto nivel el lago y de evitar que llegara tan bajo como se había registrado en el año anterior los ahorros que había que cada usuario podía hacer por una gestión eficiente eran ahorros para el lago para el próximo año para que todos se la pudieran distribuir esa agua y no para cada uno en los casos anteriores en los años anteriores si uno ahorraba 10 metros cúbicos al año siguiente utilizaba sus 10 metros cúbicos como que se mantuvieran en el lago exclusivamente para ello ahora era para el sistema o para el lago bueno aquí es lo que se llevó se llevó a un nivel del lago intermedio se podría decir en donde le permitía le otorgaba la seguridad para el lago pero también tenía ciertos beneficios para energía si se fijan el borde de abajo de la banda de incertidumbre cuando llega muy abajo el lago se recupera rápidamente dentro del mismo año o sea la regla de operación le está tocando resiliencia al sistema en el caso de tener año hidrológico muy bueno y estamos por el borde de arriba de la banda de incertidumbre la misma regla de operación tendía a bajarlo cosa de mantenerse en este rango intermedio que se había definido bueno resumiendo de todo lo que de todo lo que pasó se pasó en el lago de un estado inicial que se denomina resistente en donde tenían harta agua los usuarios del lago y muy poca adaptabilidad estaban acá abajo y a medida que se fue abrotando el agua que tenían acumulada en el lago pasaron a un estado que se llamaba vulnerable en el año 2017 a finales del 2017 principios del 2018 se firmó este nuevo acuerdo y lo que decimos nosotros es que se pasó a un estado un poco más resiliente en donde adaptabilidad con el componente clave dentro de este nuevo acuerdo gracias muchas gracias Enrique porque esto demuestra la importancia que tiene a veces manejar información y tener una capacidad de generar predicciones pero basadas en datos científicos en información relativamente confiable que pueda permitirnos manejarnos en las incertidumbres que siempre hay cuando hablamos de disponibilidad de una forma más segura entonces ahora yo quiero abrir la posibilidad de que ustedes puedan hacer algunas consultas a los panelistas es interesante el caso de Enrique yo quiero hacer una pequeña reflexión porque eso nos sustrae un poco de los derechos de agua este concepto que hay y nos aterriza un poco en la realidad yo creo que esta puede ser una muy buena oportunidad de decir bueno yo puedo tener derecho al agua y efectivamente no puedo tener la disponibilidad de esa agua a la cual uno podría tener un derecho y esto que se divisa un poco el concepto y yo creo que fuerza un poco a irse en la discusión con nuestros colegas ahora se abre la discusión pregunta por favor identifíquense que ahí hay alguna pregunta por favor bueno buenas tardes mi nombre es Carlos soy de la Universidad Nacional de Esperanza Ambiente Buenos Aires y mi pregunta es para Enrique Enrique bueno muy interesante ahí el modelo mi pregunta va enfocada en realidad a si hay un conflicto más de fondo que tenga que involucre por ejemplo a otros actores que no sean estos que vos mencionaste porque a mí lo que me parece es como que es un conflicto que vincula intereses de privados que están haciendo su fruto del agua y que en realidad la asumen como propiedad privada no sé si ahí va a ser alguna comunidad que esté demandando o algún otro actor digamos que no esté dentro de esto que mencionaste bueno dentro de la dentro de la mesa esta mesa técnica está involucrada también la dirección general de agua la dirección de obra hidráulica que son entidades públicas pero efectivamente estaban representando o estaban participando para tratar de organizar esto porque representaban los derechos de alguna organización por otra parte está el uso del agua estas organizaciones lo ven como un recurso como un bien y lo tienen arraigado por lo mismo estaban acostumbrados a estar siempre exigiendo eso ahora alguna otra organización que pudiera aparecer o asociación que pudiera aparecer que no fuera privada yo diría que el turismo podría ser un ente que estaba y si bien tienen fines de de poder atraer a la gente hacia sus productos que vendían también tienen un fin de no sé si es lo más que de paisajismo porque sea bonito el lugar y ellos querían mantener eso por la vista porque estaban acostumbrados también porque les resulta efectivo o atractivo para el turismo si por favor científicen acá y después allá de la gente yo soy padre de ribero de san pobo brasil perdón por mi portuñol pero bueno intento hablar para que se entiende muy bien gracias bueno una mesa muy rica y nada más ahora que estamos en Brasil con un gobierno de extrema derecha que cita Chile dentro del tiempo como modelo a ser seguido entonces no tengo dudas que el tema del agua no nosotros quizás también el tema del agua bien entonces muchas gracias haber aprendido muchísimo que ya leí algo un poco ahora tengo una mirada mucho más precisa y agradezco a todos ustedes pero yo tengo un debate acerca del tema del derecho humano al agua un trabajo que ha hecho en 2004 hace un tiempo en 2008 se ha publicado como límite y tal y hay un problema que es lo mismo para cada uno de nosotros y esta es de verdad la cuestión que tenemos que tener mucho cuidado para para divisionar como se dice porque si nos metemos la cuestión intercultural los pueblos originarios la agenda de vida la gente que vive en las ciudades metrópoles pequeñas ciudades las áreas rurales es un tema muy muy extensivo y me quería interesar cómo se llegó a los 50 porque es lo que el alumno dice pero hay un experto en esta presencia que dice que conforme este estilo de vida son 200 litros otros dicen que son como 1000 litros hay un todo usted seguro con eso el centro de investigación del agua de Estocolmo que ha hecho ya muchas publicaciones sobre esta cuestión entonces un poco más de información sobre este caso de Chile y para los compañeros que hay planteado esta cuestión de la yo trabajo para la disponibilidad hídrica que es porque yo he oído una provisodad en las que se va por llevar todas las esperaciones los servicios ambientales y tal porque eso me pareció muy interesante la idea de trabajar con algo que ya había llovido en el año anterior pero puntos si perdemos es que tendrían como hacer un cálculo de esto y en términos de la situación real del agua me quedé muy impresionado una princesa de verdad y me parece muy interesante porque me parece que es un reato muy grande trabajar con las medidas que trabajábamos pero cualquier otro climático se va a perder eso entonces seguro que ustedes de alguna manera pienso yo ponderar esta variable que es entonces tendrían un diálogo en el futuro no sé bueno gracias la primera para la mañana y después voy a ver una pregunta bueno sí efectivamente es todo un debate de cómo calcular no sobre todo el mínimo vital en Chile no se ha dado ese cálculo lo que tenemos son las diferencias del derecho internacional y también hay que decir que el derecho humano al agua seguramente no abarca lo que significa el agua para los pueblos originarios o sea si tú alguna para los pueblos originarios el agua es algo que va mucho más allá del derecho humano entonces la medida que los derechos ancestrales sean cubiertos por el paradigma de los derechos humanos me parece que lo limita yo creo que tienen que ir por vía que seguramente se apoyan pero que no son lo mismo en Chile no tenemos mínimo vital el ejemplo que dije en Ecuador que tampoco sé si realmente se cumple porque ellos tienen una especie de tarifado de litros por persona por segundo pero no tengo la certeza de que realmente esa norma que desde hace solo dos años no se hace un plazo en el caso mío la pregunta era ¿cuánto se pierde puede funcionar de una forma en realidad no es que se pierda el agua es la misma cantidad neta que está saliendo desde el lago el mayor problema ahí es ¿cuánto salía? porque si uno la deja en el lago va saliendo por filtraciones va saliendo por un lado hacia el río en cambio si se saca antes va saliendo por la central y ahí es netamente un problema económico más que de gestión de agua de distribución de agua hacia abajo es la misma cantidad de agua que iba a estar llegando para los canalistas para el para el salto del lago ¿habían más preguntas? sí hola soy Julia de Brasil voy a intentar el punto y mal también pero mi pregunta es para Ricardo en el slider hablamos que ahora tenemos que hablar de seguridad hídrica y los derechos de la agua la persona de la seguridad hídrica pero quería que pudiese explicarme un poco más sobre esto el concepto se basa en el sentido de la dependencia cuando se desarrollaron todos estos modelos de gestión en Chile que se puede llamar gestión a los derechos se hizo sobre la base de una excedencia de agua la demanda no era tal para la cantidad de agua que había hoy en día la demanda supera a la disponibilidad de agua entonces eso ha llevado a que aumente la dependencia por lo tanto cuando más necesitamos agua ahora necesitamos que esa agua esté ahí pero aparecen otras necesidades básicas de hecho yo creo incluso que la necesidad va más allá del derecho humano porque el derecho humano se puede considerar de sobrevivencia pero desde mi punto de vista es bastante egocéntrico yo creo que el derecho no debiera ser al derecho humano debiera ser al ecosistema porque cuando tú mantienes un ecosistema tienes agua para la población y tienes agua para todos nosotros entonces por eso hablo de digamos del concepto de seguridad hídrica pero desde el punto de vista de la dependencia ¿ya? y la dependencia está clara nosotros dependemos de los ecosistemas y de la biodiversidad y a ver la presentación no da tiempo para explicar todo pero hay tres conceptos que se han hecho un concepto que viene por los servicios ecosistémicos que lo toqué muy al pasado los servicios ecosistémicos son de provisión de regulación y cultural fíjate que hoy en día lo único que hacemos es preocuparnos de provisión nadie se preocupa por el ejemplo de que el agua tenga capacidad de diluir la contaminación por ejemplo eso es de regulación o de capturar cerrado o de liberar eso es de regulación entonces eso no lo estamos considerando entonces utilizamos la provisión como agua potable pero no tenemos agua disponible para agua potable porque no hemos visto la regulación y tampoco tenemos acceso tanto como a los pueblos de la área como a los pueblos de la área a disfrutar del paisaje porque hemos dado fuerza a la provisión entonces yo creo que va más allá tiene que ver entonces si somos capaces o no de proveer a los sistemas naturales para que los sistemas naturales sean capaces de proveer los diversos servicios que requiere la humanidad bien buenas tardes mi nombre es Mauricio Pérez soy penquista y obrero la pregunta para que la quiera responder en realidad me llamó mucho la atención que ninguno haya incluido en su presentación en su análisis el impacto que tiene sobre la disponibilidad de agua que la falta de flora nativa de nuestra flora estamos llenos de flora por todos lados y eso me parece que tiene algún impacto alguna incidencia sobre la disponibilidad de agua en los ríos en los lagos en la laguna gracias repito por el tiempo nos alcanzan a tocar todos los temas pero efectivamente llevamos unos 30 años predicando nuestro cierto quiero decir por esto que estamos claros que la región del biovío tiene casi un 50% de la superficie con plantaciones forestales que ha tenido un impacto tremendo sobre la producción de agua sobre todo en las carecidas de los ríos dentro de los planes de manejo que nosotros hemos sugerido no solamente a Estucha sino que también al gobierno incluso en el gobierno anterior con el delegado presidencial del agua lo primero que le dijimos al señor si usted no espera toda la rinera de los ríos con vegetación nativa el cambio climático lo va a dar no en 10 años en 2 o 3 que es lo que estamos viendo hoy en día porque claro la rinera no solamente te purifica el agua te provee agua sino que además te genera alguna temperatura que impita la respiración es decir también hay factores que se consideran de hecho la reunión europea en el año 2000 señala que no se debe hablar de calidad de agua se debe hablar de calidad integrada del ecosistema estamos hablando de hace casi 20 años calidad integrada del ecosistema eso significa una buena calidad biológica una buena calidad del hábitat una buena calidad de la vegetación una buena calidad de la biodiversidad esos son temas que aquí en Chile estamos muy alejados porque seguimos hablando recién de normas de calidad de agua recién y eso son variables físico-químicas nadie se le ocupa de la calidad biológica entonces sí tiene otra razón nos lo tocamos pero es un tema que es muy relevante y que lo consideramos todos nuestros trabajos bien había visto otra mano ahí sí por favor hay dos sí qué bueno muchos más por acá Pablo Rivas realmente trabajador independiente la otra mitad de mi tiempo abogado ambientalista formado también en esta casa de estudios agradecido también de esta formación tengo una especie de pregunta petición inquietud a las personas a nos notas que están adelante además es que junto a muchos y muchas personas actualmente se levantan se construyen diarias movimientos sociales eso es ambiental y defensa territorial los últimos años de Gran Concepción tenemos una presión sobre el recurso agua tremendo de la forestal tenemos el ingreso de muchos proyectos del sistema de evaluación de impacto ambiental que tienen impactos en el agua en la calidad del aire del mar de los bienes naturales etcétera entonces hay una inquietud de los actores sociales que han estado impulsando esto además de ser la pobladora los mismos vecinos del fondo también había un componente importante de jóvenes desde las ciencias sociales de las ciencias naturales estudiantes universitarios de esta u otras casas de estudios también profesionales que además de hacer escuelas en estas casas de estudios en la educación superior de alguna forma también han estado o hemos estado haciendo escuelas en la comunidad misma entonces un inquietud que nos surge mucho y muchos profesionales de manera desinteresada han puesto sus conocimientos al servicio de la comunidad y un inquietud que siempre nos ha llamado la atención ha sido el rol de la universidad en tomar los conflictos socioambientales en este caso particular agradeciendo también la instancia por tocar el tema del agua que más que estar en boba moda es una necesidad tan política está conversando esto entonces ¿cuál es la necesidad de la inquietud? ¿de qué forma logramos vestir o permear la academia el cuerpo docente o estos roles de la universidad llamados extensión de investigación ¿cómo le vamos a permear los de niños de movimiento social? lo planteé otra perspectiva crítica solo hablamos de ejemplo en esta misma casa de estudio hubo un proyecto así pero patrocina o financia que conocemos cómo será en la humanidad en el caso del terminal general en la actual muchas vías cultural o de extensión que realiza la universidad entonces uno podría decir bueno para no quizá abondar en el objetillo de esas alianzas que realiza la universidad con el centro privado pero a nuestros vecinos vecinos de las mundiales surge la inquietud bueno entonces los que tienen el conocimiento donde se están formando los futuros profesionales parece que hay personas que pueden tocar sus puertas más fácilmente que nosotros y eso nos lo dicen los vecinos nos emplazan aquí en el de la parte más técnica apoyamos estos procesos de defensa del territorio del medio ambiente que pueden vivir entonces esa es mi pregunta mi inquietud ¿de qué forma podemos acercarnos a ustedes? no solamente a las personas que están adelante a las y los docentes a los investigadores ¿de qué forma ese rol de extensión puede dar una pequeña botita de movimiento social? ¿de qué forma podemos conversar o dialogar con la academia o más allá de que también hay intereses privados por cierto no lo vamos a discutir en este espacio pero de qué forma también hay intereses comunitarios que muchas veces están fuera porque no tenemos esta estructura no tenemos recursos no podemos pagar estaje profesional ni tampoco en muchos vecinos no tienen acceso al conocimiento que gira en torno a las casas de estudio entonces ¿de qué forma en lo que me dieron agradecer también que esto es un excelente un tremendo punto de partida para el debate pero de qué forma podemos ir también generando ese diálogo un poquitito más cercano esa es una inquietud que nos plantean muchos vecinos y vecinas también profesionales pregunta yo gracias Saner por favor yo creo que como una primera reflexión yo creo que en esta instancia o sea organizar un evento como el Water Lab donde se abre la posibilidad a los movimientos sociales de Crisacha vamos a tener unos cuantos paneles durante la semana 21 paneles de discusión yo creo que es una excelente oportunidad de apertura desde la academia a poder empezar este diálogo y acabar con la desconfianza porque desde los movimientos sociales en la desconfianza lo dicen ustedes les pagan las empresas las empresas también nos desconfían porque dicen que todos somos digamos anti-mercado etcétera etcétera combatiendo tiene que ver con este diálogo que se da en esta instancia que es mejor que hacerlo en la universidad yo estoy súper contento de haber apoyado a Robinson en esta iniciativa yo creo que esa es la forma pueden haber otras por cierto y de hecho existen digamos posibilidades de colaboración entre la comunidad y esta universidad por 100 años lo he ido haciendo así que yo le quiero dar la palabra a mis colegas voy a entendí que tu pregunta y vamos bien cómo la universidad se vincula más con la sociedad y me gustaría abordar el punto desde mi experiencia como exaluna y igual estudié derecho acá y hay ciertos avances que se han dado quizás uno podría ser mínimo pero realmente tiene una repercusión importante por ejemplo yo cuando estudié derecho aprendí ambiental porque tomé el eléctrico pero ahora en el 2015 fue la primera generación de estudiantes de derecho que tienen derecho ambiental obligatorio y la vallamos entonces eso hace que cualquier estudiante que pasa por derecho en la universidad cuando sale sale con la zona general de derecho ambiental eso ya encuentro yo que es un acercamiento hacia la comunidad porque respecto de nuestro sistema si bien tenemos tribunales ambientales es que la gente no puede llegar a los tribunales ambientales hay estudios que solo llegan las empresas los titulares de la OCA y no llega la comunidad la persona afectada y si ya tenemos desde esta universidad profesionales que salen formados aunque no se dediquen al derecho ambiental porque no todo que estudiante derecho será la ley del derecho ambiental porque hay muchas otras áreas pero al menos tienen una noción de eso si van a ser que no hay al menos le va a sonar gestión ambiental calidad calidad de vida agua ecosistema servicios ecosistémicos y yo creo que eso ya es un acercamiento y porque además salen más abogados seguramente van a salir más abogados ambientales que van a poder tomar la defensa de estas comunidades y creo que eso ya es un avance además de lo dicho ya de toda esta sustancia de los congresos gratuitos charlas que siempre siempre ha sido abierta a la comunidad yo creo que es un gran aporte además de las publicaciones que se hacen y generalmente también lo escriban siempre publican noticias un peso de redes sociales me ocupa mucho eso para que la gente se atere videos entonces creo que ahí ya hay un avance obviamente siempre se pueden hacer más pero estoy diciendo esto desde la experiencia que dirí como alumna no sé si algo que hay algo si mira yo te voy a comentar que nosotros digamos como centro de ciencia ambiental todos nuestros colegas todos estamos continuamente charlas estamos dando siempre con el medio que este año personalmente mi forma personal personalmente he dado al menos seis charlas sobre los medales en los distintos lugares de concepción donde está siendo intervenido de hecho la red de humedales de concepción que la dirige es una luna nuestra y además tenemos muchas formas de acercarnos a la comunidad que no es solamente salir a a esto porque tampoco lo podemos hacer todos pero se intenta por ejemplo estaba mirando mientras tú preguntabas hay una chica que se acaba de hablar con nosotros hace dos semanas ¿cuánto? una semana y media ella hizo su tesis sobre la disponibilidad de agua potable en color y la calidad del agua en color entonces lo que hacemos a lo mejor no se visibiliza tanto pero estamos trabajando siempre con las comunidades e intentando ayudar entonces yo quisiera que sean un poco más dudosos nosotros en ese sentido ¿por qué lo digo? porque cuando si a mí me llamo a una empresa a hacer un estudio o darme al chale o al seminario voy y no voy por lo que me va a pagar voy por lo que voy a decir porque la empresa a mí no me va a pagar para lo que yo diga me va a pagar para que haga el estudio entonces hay una cosa de ética detrás también y cuando tú dices y si tú dices mira la universidad parece que trabaja para otro en el fondo se está cuestionando la ética y yo puedo decir personalmente y también creo que mis colegas del centro tenemos las manos bien bien así que eso yo lo que veo y me parece relevante la intervención es un poco preguntar si la universidad tiene líneas si la universidad podría declarar cuáles son sus intereses o dónde están sus principales objetivos y en ese sentido yo creo que tienes razón quizás debemos hacer una autocrítica y quizás en estos primeros 100 años y logramos lo que hicimos buscar este desarrollo libre del espíritu pero no establecimos cuál era esa meta a lograr y a lo mejor ahora los problemas del mundo nos van a exigir algo más concreto en términos de hacia dónde nos dirigimos pero tal como dicen mis colegas yo confío que esta universidad tiene una vocación pública y que lo que haga va a ser realmente por un interés de hecho dirigido a toda la sociedad y por lo menos en el trabajo que hacemos en el FIOP a pesar de que yo lo que hice para la infraestructura y la minería yo no podía pensar que lo que me interesa son los grandes intereses corporativos por lo menos en el clase agro-sociedad nuestro trabajo tiene que ver justamente con la población más vulnerable entonces yo creo que tiene razón que a lo mejor ha faltado definir la meta a lograr nuestro modelo de universidad pero es como algo reciente yo creo que es un desafío para el próximo centenario y hay que trabajar y hay que trabajar por ello así que bienvenido y súper bien bien muchas gracias había más preguntas yo vi una acá de antes ah perdón si pues si se nos va a enojar no 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 dice que voy a esperar ok ahí viene México pues bueno en México se votó la derecho humano al agua en la Constitución 2012 tenemos siete años que estamos discutiendo cómo materializar a nivel de instrumentos procedimentales inclusive con un nuevo gobierno que se pone más cercano a la visión del derecho humano al agua está todavía ahí frenado acá en Chile cómo se ve la ruta crítica para lograr una visión distinta del paradigma que obviamente está en el libro como se han hecho aquí en las primeras ocasiones del paradigma del paradigma extremo de visión del derecho del agua como bien económico y no como derecho humano que ruta crítica o sea ya se dijo una parte de la alianza con los movimientos sociales con los sectores emergentes pero también hacia arriba hacia los sectores políticos que tanta voluntad política se dedica para hacer el cambio profundo de paradigma Amaya usted tiene el micrófono voy a contestar con yo también luego le voy a dar la palabra a María Ignacia bueno yo creo que la crítica desde la sociedad está porque estamos sufriendo las consecuencias del modelo del precio muy caro del agua incluso aquí hay algunos investigadores que están haciendo a bien quiénes son los usuarios que por ejemplo para un poblador o para alguien que vive en un campamento en Chile no hay derecho humano al agua y el derecho siempre está bajo pago o sea es un homo y me parece que el camino es bastante difícil porque significa cambiar el paradigma cambiar el modelo esta reforma la que les presenté recién está empezando el camino promedio con los proyectos de ley en Chile se demoran alrededor de nueve años y vamos a ver cómo va a estar la situación en nueve años más también la idea en el tiempo también lo trabajamos es buscar nuevas fuentes de agua a lo mejor se puede hacer eso a lo mejor la desfeminización es una nueva fuente y habrá que ver los problemas también que conlleva y la falta de regulación pública de estar regulada únicamente yo lo veo muy dificultoso la última gran reforma del código de agua es la palabra social y nacional de agricultura estaba prácticamente aprobada tenía los votos en el congreso y lo que hacía era quitar la palabra propiedad porque para el mayor de la propiedad privada sacaba las palabras propiedades de la propiedad dentro de otra reforma y la verdad es que se acusó de expropiación una gran campaña mediática y se paralizó eso y ahí estamos años después sin la reforma entonces yo lo veo muy difícil pienso que quizás dentro del movimiento social va a haber suficiente presión para que finalmente se apruebe esa reforma del congreso yo creo que el cambio de rumbo va a cambiar la constitución porque la constitución es nuestra piedra de tope para hacer cualquier cambio en aguas bueno la profesora Mayer expuso brevemente el último que había ingresado pero en materia de aguas para reformar la constitución se han ingresado 12 proyectos y algunos solo están en ingreso un par de trámites y nada más descansan en el congreso entonces es un tema que lleva mucho tiempo y creo que verdaderamente el cambio de rumbo es con el modificar la constitución para que los derechos de agua no estén protegidos por la propiedad porque siempre el tema es cuando se propone una modificación al código es que tenemos que interpizar pagarles a quienes tienen derechos de agua pero el punto es que el estado otorgó el agua de manera gratuita y a perpetuidad siendo que es un recurso vital de todos que es de un bien nacional y de un público entonces hay una contradicción enorme y siempre en todas las discusiones es la seguridad jurídica que se tiene que se va a perder si no está la propiedad cuidando el derecho de agua y creo que el cambio de rumbo va por ahí y eso ha sido bastante difícil o sea lo demuestran los números de 12 proyectos durmiendo y siempre ha sido la piedra de tope esta protección en que siempre incluso el código es más bien protege a los titulares del derecho de agua que no se les perjudica a los titulares del derecho de agua pero no a los usuarios del agua lo que lo que el que anatal calle lo que toma agua de río entonces mientras tengamos un código centrado de los derechos de agua y protegido por la constitución es difícil el cambio pero yo creo que no hay que perder la esperanza y hay que trabajar en eso y la sociedad tiene que tener un rol activo en poder demandar a los legisladores el que cambie en esta situación bien más preguntas sí por favor acá atrás hay una y después acá hay algo muy bien altas preguntas eso da cuenta de que hay buenas posibilidades buenas noches mi nombre es Elizabeth Restrejo de Colombia mi pregunta es para Amalia si me gustaría entender más lo de la seguridad hídrica o por qué hablan de seguridad hídrica y por eso no de soberanía hídrica que implicaría una mayor autonomía sobre el territorio participación y poder de decisión de las comunidades en sus territorios bueno muchas gracias por la pregunta quizás un poco retomar la historia de por qué buscaban ese concepto paraguas y es porque el centro cría estuvo sujeto a una evaluación y parte de las críticas que nos hicieron es que no trabajábamos transversalmente entre demanda tecnología agua y sociedad entonces tuvimos que buscar un concepto que permitiera trabajar desde todos los ángulos pero que nos diera un elemento común pero tiene razón que no es el único parámetro simplemente es el parámetro que estamos utilizando para trabajar entre 30 o más investigadores de muchas disciplinas diversas y como era un concepto que la comunidad internacional había digamos elevado y que nos permitía también hacer una crítica porque a veces pasa que los investigadores están en sus laboratorios pensando en la persona de tecnología y está desarrollando simplemente una máquina para desalar a lo mejor uno ve por ejemplo como esa desaladora portátil que usa energía solar podría solucionar el problema del derecho humano al agua de una comunidad costera entonces para lograr eso tuvimos que buscar este parámetro ahora realmente eso es que la palabra soberanía lírica también digamos yo creo que en materia por ejemplo de las aguas ancestrales es un poco más la que utilizamos pensando en un sombrero detractivo por ejemplo pero yo creo que simplemente fue el parámetro que nos permitió interactuar de mejor manera y no el único ni va a ser el influyente yo diría eso quizás un poco para amante de la explicación de ustedes buena noche mi nombre me va a Márcia Pai yo soy del Brasil quiero pedir disculpas a todos por no hablar de español por ejemplo procurare hablar lentamente para que sejam o vindo profesora Amalia yo gustaría de una exposición más detallada caso la señora possa sobre el déficit de saneamiento en Chile y su exposición fue muy ampla en el sentido de crítica a los servicios de saneamiento prestados privadamente contigo o servicio de saneamiento es un costo existe un costo por detrás de un servicio existe un costo por detrás de un servicio y de cierta forma el pago sea por usuario de un servicio privado sea por contribuintes que paguen el servicio público yo creo que es una de un servicio que no podemos perder de vista existe un costo a agua desde el punto de vista económico y yo soy economista es un bien de uso común contigo el servicio para llevar esta agua de calidad a las residencias demanda un costo sea por parte del poder público sea por parte del poder privado yo quería que a senhora falase un poco más sobre déficit de saneamiento en Chile y en que medida el servicio público no poder ser compatibilizado con la iniciativa privada dentro de una relación de complementar de la muchas gracias y más una vez disculpas por no hablar español no le pido disculpas porque hay que contestarle en español pero efectivamente el saneamiento en Chile ha sido bastante difícil abordar el derecho humano al agua y al saneamiento porque se supone que ambos forman parte de lo mismo o sea el derecho humano al agua y al saneamiento van a ser conjunto pero si mal no recuerdo uno de los proyectos de priorización separaba el derecho humano al agua del saneamiento lo ponía en jerarquía distintas entonces era como una mala comprensión de lo que abarca y usted tiene razón el saneamiento incluso mucho más bajo que la llegada de agua potable en partes rurales en la mayor parte de la ruralidad de nuestro país hay fosas sépticas yo lamentablemente no tengo una información actualizada por ser fácil que no sé si algún colega la tiene acá pero el tiento que no llegaba más del 70% o sea era muy menor de los índices que se exhiben del urbano y usted tiene razón que hay un costo asociado a prestar el servicio y el tiento es de compatibilizar la empresa con la obligación que tiene el Estado de proveer en algunos países lo que se hace es que el Estado paga paga a la empresa sanitaria la cantidad mínima establecida por persona por día ya sea de agua o el costo del servicio sanitario básico y lo que excede el mínimo vital de agua o el costo sanitario lo paga cada persona de acuerdo a su capacidad de pago pero hay un mínimo asegurado un mínimo de bienestar que paga el Estado entiendo que ese es el sistema inglés y hay otros también en Chile no se ha debatido eso aún lo único que usamos son subsidios aparte de la población o el uso de camiones al jive pero en saneamiento no hay mínimo asegurado por el Estado y eso traje muchos problemas sanitarios porque significa muchas veces la contaminación de la Napa ¿cuál? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bien yo quiero digamos es bien interesante esta pregunta de los servicios sanitarios porque en Chile hay una crisis de los servicios sanitarios que la hemos vivido en los últimos meses Osorno una ciudad de 80.000 personas se quedó sin agua durante 10 días porque una empresa quería ahorrar el costo de energía y para ahorrar el costo de energía ellos se desconectaban del sistema eléctrico y empezaban a funcionar con un motor a petróleo y un trabajador inadvertidamente contaminó la fuente de agua potable con petróleo y eso generó una tremenda una tremenda crisis y conflicto ambiental cuando en la televisión nos mostraban a nosotros las imágenes de la planta abastecedora de agua potable uno no lo podía creer o sea pero a ver ¿qué es lo que están haciendo estas empresas con el agua potable? porque uno veía una infraestructura abandonada una infraestructura vieja y eso también se relacionaba con la ausencia de fiscalización del ente estatal que es la superintendencia de servicios sanitarios en Chile se privatizó el agua potable en el año 2000 bajo los gobiernos de la concentración ¿no es cierto? y eso generó dos efectos que fueron importantes uno las cifras que mostraba Maya de tratamiento de agua urbana todas las ciudades en Chile tienen sistemas de tratamiento de agua y el tema del saneamiento con costo a los usuarios o sea somos finalmente todos los chilenos los que estamos pagando todo ese servicio pero cuando ocurren estas situaciones de crisis que no solo ocurren en los solos ocurrieron hace unos días atrás en la ciudad de bueno en la comuna vecina de Chihuayán en la ciudad de Blanco que se llama Puertoctay Puertoctay que lleva 20 días sin agua demuestra cierta fragilidad es decir el modelo que nos ofrecieron en el año 2000 es un modelo que está fracturado y que genera enorme desconfianza pública entonces por ejemplo hoy día en Osorno la gente prefiere comprar agua de botella que sacar el agua de la llave y nadie dice que el agua de la botella es más sana que el agua de la llave un estudio hace muy poquito atrás publicado en Chile indica que las aguas de botella tienen más arsénico por ejemplo que el agua botana entonces ahí entramos en una digamos incertidumbre que están generando esta crisis que yo llamo del sector sanitario chileno por una concepción rentista de uso del agua es decir generamos altos excedentes no necesariamente para accionistas chilenos los dueños de la empresa que nos provisiona agua a nosotros son los pensionados de los profesores de Ontario en Canadá Ontario teachers ellos son los dueños del agua de acá entonces claro esta situación de poco control de poca fiscalización genera también ¿no es cierto? un efecto de descuido de la infraestructura sanitaria de descuido de la infraestructura de abastecimiento agotable que está poniendo en juego digamos todo este modelo que se nos ha venido ofreciendo en los últimos 20 años entonces yo creo que va a ser seguramente también motivo de discusión en algunas de las mesas del Waterland el tema del aprovisionamiento de agua para consumo de energía yo quiero agradecer a todos ustedes los valientes que se quedaron hasta las ya las 8 de la tarde ¿no es cierto? agradecer a los colegas del CRIA a Enrique que tuvo la utiliza de hacernos esta presentación sobre el tema del Baja ¿no es cierto? y que nos deja bastantes preguntas cuestiones inquietudes que ojalá las vayamos subiendo en el curso de la semana de la semana en el curso